Ok chicos partida con el Madais porque el día, bueno el día de hoy no, en realidad ha sido hace varios días su cumpleaños así que vamos a ver qué tal El del arquitecto a ver cómo nos va, ah bueno para qué estoy diciendo esto de aquí, si igual de todas maneras tengo que cazar a patas, ¿sabes? A ver hay muchas maneras de jugar este bicho de aquí, uno es con el teleport y tratando de derribar a los urbis desde lejos y otro Y otro es este, ¿dónde se va la otra bro? Y otro es zapatita, ok, tal como estoy haciendo yo, que traemos una build que están viendo aquí en pantalla, esa build es muy buena de ser verdad para ir a cazar a los urbis Se cura, se cura, se cura, casi se cura, eh Y ya está, ¿no? Y ya A ver esta doctora ha caído muy rápido, eh, pero en realidad tenemos aquí el... ¿Pero te creo que tengo mala habilidad incluso? ¿O no? No me cuesta más para nada, eh Me cuesta más porque no tengo ni de para nada, eh, sinceramente Uh, buenísima ahí Wow, buenísima ahí, bro Está encerradísima, eh Está muertísima Dancer, eh No parece que venga nadie más, ¿verdad? No parece, eh Uh... Pues ni idea, eh Le callé a la Dancer, ¿ok? Wow, no sé ni como le estoy dando, eh Andamos aquí en modo sortudín, eh Pues ya está, eh No... no he conseguido darle hacia ahí porque me quedo sin energía en las máquinas Así que a Patibri nada más, eh A Patiña nada más y ya está Mira, por aquí están las escrutillas, eh Ven por aquí, Dancercita Que te doy, que te doy, eh Que te doy, que te doy, Dancercita Ah, se ha ido, bro Hasta por aquí, eh Pero no me puedes tirar el... Jejejejejeje El palet porque de todas maneras Lo había tapado con el muro, ¿sabes? Esto de aquí, por acá, ¿verdad? Ahí está Tiene que ser rápido, ¿ok? A ver, yo no soy muy buen malo, en realidad creo que soy bastante malito Pasa que la... la clara se ha regalado onger rápido al inicio A ver las cosas como son Andaba en modo Modo regalona No sé de cómo le he dado ¿Este está por aquí? ¿Es que no estoy mal? Sí, está por aquí Pasa que tampoco le voy a dar Porque Tengo los controles aquí mal configurados Buah 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 Ay, fastidio, pero Increíble A ver si le cayó, perfecto Ahora se levantó, ¿ok? ¿Te quedaste en el suelo entonces? Te voy a sluggear toda la partida Pero aquí es el antiguo, ¿eh? Ah, bueno, se va de largo, ¿eh? Espera que se la va a ir a levantar a la guerra de nere Hacen de como rayos He conseguido Ahí está, dejamos encerrada Para que no nos venga la otra a curar Se ha terminado arribando solito la otra ¿Por qué gratis, bro? Está allí, y ya Pues ni idea, no sé ni cómo rollo se ganó esta partida aquí, ¿eh? Primera partida y victoria Yo sé que en este mapa no lo conozco para nada, ¿eh? Pues ahí está allí, ¿eh? Ok, pues siguiente partida, muchachos Con el Meddice Vamos a ver qué tal Me han sacado aquí full equipo de stunners Pero bueno Una deuda con la sociedad más tarde ¡Llamen a la policía! ¡Me están muertando! ¡No! 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 Ahí está ok pues siguiente partido muchachos con el madais vamos a ver que tal en barrio chino tengo que encontrar una cieguita así que vamos a ver que tal activa la cámara y más o menos creo que ya sé donde está verdad si no me equivoco creo que me hago una idea de donde puede estar ahí está creo que le cae el muro incluso o que he alucinado aquí, he alucinado creo eh por aquí no hay nadie cerca si es que no estoy mal esto de aquí así le cayó la imaginación eh, ojito ahí la imagination muchachos ojito ahí la imaginación eh ok bro donde estás no me digas que el otro bro está por aquí cerca no me digas que el otro bro está por aquí no me digas que el otro bro está por ahí A ese bro si le cayó ahí, le cayó al embalmer ¿no? Uuuuh no Naaaa bro, al puñetero muro este man, ahí está, maldita sea bro Este de aquí, este de acá, no me funcionó, ok, no pasa nada No sé quién viene por ahí, no me importa, venimos a este bro y le sentamos lo más lejos que podamos En una máquina, la cual tenga toda energía a tope, que sería esta de aquí ¿Se va o qué? No, se queda por aquí, eh Ok, pues chido Ven por aquí, embalmercito Te consigo pegar, ok, a esa distancia nomás, ok Creo que incluso este bro está por aquí o qué Creo que este bro incluso está por acá, maldita sea bro Yo te vi, eh Pero no hay energía ahí, qué asco man No hay energía por aquí, eh Este Ahí está Guau, pues me estoy llevando aquí un rush súper ultra mega insano Cuidado porque me la acaban, eh ¿Cruesa? Con la V, tengo, tengo para cruzar con la V, bro No puedo cruzar esto de aquí, yo perfecto, no puedo, bro No puedo cruzar esto de aquí Se va a levantar, eh Ok Le ponemos puertas, ok, cuanto antes Si no será esta puerta de aquí Al parecer no es esta puerta de aquí Pero creo que te he visto, eh Ahí está, perfecto Pesado, bro Pesado, bro No puedo dejar que se me vaya este antiguo, eh Esto es lo que va a gritar, eh Al menos tengo que asegurarme el empate, eh ¡Let's go! Se asustó, eh Se asustó, se puso nerviosa Esto de aquí Esto de aquí, ¿qué? Pues creo que ya se la llevamos a esta zona de aquí, eh Ya no viene la habilista, ya Ya se asustó la habilidad ¡Let's go! Vamos a asegurar el empate, eh Creo que era incluso el mismo equipo anterior, ¿no? Pues no vienes aquí, eh Ah, pues no, eh Pues ahí está, eh No quiero volver a jugar con el Maddys, ok, o sea Que pereza, bro Me da más ahí, sinceramente, eh Que pereza, eh Mundo de mis peores cazadores Pues ahí está, eh Mundo de mis peores cazadores